Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Lo que se vieron para la escuela media rionegrina es un nivel satisfactorio, por ejemplo, en matemáticas, del 0,2%, que es muy... perdón, satisfactorio no avanzado. El satisfactorio es un poquitito mayor, pero es aproximadamente del 20. Y eso significa que alrededor del 80% del estudiantado no está logrando los conocimientos básicos o están entre básicos y ni siquiera alcanzan los básicos. En matemáticas, en lengua es aproximadamente igual. Y esto además es grave en dos sentidos. Porque es una curva que va en ascenso, ¿sí? Es una línea ascendente donde se observa una caída sistemática desde el 2013 a esta parte. Ha empeorado, ha empeorado incluso en la media nacional, no solo en la provincial, unos caídos, digamos, un 10% aproximadamente, 10 puntos porcentuales, el rendimiento tanto en lengua como en matemática aproximadamente. A ver, este material es muy valioso para trabajarlo. El tema es que muchas veces porque los resultados son malos o porque hay resistencias filosóficas al desarrollo de las evaluaciones o por las presiones sindicales, no se trabajan estos datos. Y estos datos, aunque sean preocupantes, son para trabajarlos. Exactamente, es lo que se necesita hacer para poder empezar a mejorar, saber dónde estamos parados. Si nosotros, como en cualquier instancia educativa y de enseñanza-aprendizaje, no sabemos dónde estamos parados, entonces no sabemos cómo mejorar la situación. Si no evaluamos para saber cuáles son los tipos de dificultades o de errores, no sabemos qué estrategias implementar para modificar esa situación. En beneficio del estudiantado y del país.